Bienaventuranzas Bienaventuranzas Hay unas ideas importantes que tienes que tener en cuenta desde el día uno de lo que significa seguirme de lo que significa vivir una vida que es seguir a mi manera y de manera intencional hacer lo que tú puedas para hacer una diferencia en el mundo alrededor tuyo Así que mientras hemos estado estas últimas semanas, estas últimas ocho semanas hablando de las bienaventuranzas espero que en este camino haya habido momentos que te hayan animado haya habido momentos en los que hayas dicho sí, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo bien y espero también que haya habido otros momentos que hayan sido frustrantes para ti espero que haya habido momentos mientras mirábamos las diferentes bienaventuranzas que tú dijeras ¡No! Espero que no hable de esta hoy ¡Ah! Sí, lo he hecho porque a cierto nivel si dejamos que el Espíritu Santo nos refina si le pedimos a Dios que brille su luz en nuestra alma y nos haga más como Jesús y nos equipe para vivir la vida que Él nos está llamando a vivir aquí en Barcelona o donde sea que Él nos lleve lo que necesitamos hacer es enfocarnos y de manera continua dejarle que Él nos refina como Jesús Él acaba estas bienaventuranzas diciendo estos son los fundamentos que necesitáis apuntar y trabajar y hemos dicho esto antes por nosotros mismos no podemos hacerlo por nosotros mismos no podemos hacerlo porque no tenemos lo que necesitamos realmente para poder aplicar esto de manera diaria sino que con la ayuda del Espíritu Santo de manera constante continúa rindiéndonos a Él Él nos dará la fuerza que necesitamos para poner esto en práctica y mientras lo hacemos vamos a convertirnos más y más y más como Jesús y mientras lo hacemos la manera en la que vivimos las cosas que hacemos van a impactar el mundo alrededor nuestro de una manera en la que Jesús quiere Jesús nos llamó a ser gente misional misionera y si te has retrasado en alguna de las bienaventuranzas o te has perdido alguna semana o necesitas un refresco por favor ve a cbspain.com o en nuestra aplicación las puedes descargar para que mientras vas al gimnasio sí porque sé que algunos vais o mientras corres o mientras vas comprando en Mercadora puedes escucharlas y dejar que el Espíritu Santo siga refinándote si te encuentras en un momento en el que estás luchando con ciertos aspectos vuelve a escuchar las bienaventuranzas pasa tiempo en oración y en rendición y aplica los retos que hemos estado hablando estas semanas porque esto no es algo que queremos simplemente estudiar y pasar estas ocho semanas y luego olvidarnos no, queremos que esto sea un fundamento que seamos gente de manera intencional que vivamos esto y que vivamos trabajando esto de manera regular y hoy mientras cerramos nuestra serie vamos a mirar las bienaventuranzas la última semana miramos bienaventurados aquellos que son perseguidos perseguidos por causa de la justicia ¿os acordáis que dijimos que necesitamos navegar mientras navegamos esas situaciones de persecución? tenemos que amar tenemos que orar y tenemos que seguir adelante así que espero que esta última semana mientras te hayas encontrado con situaciones difíciles hayas podido encontrar momentos en los que puedas mostrar amor extravagante en los que puedas orar de manera intencional incluso cuando no querías alguien vino a mí hoy y me confesó he tenido un momento en el que no quería orar por ellos pero lo hice de todas maneras y creo que ayudó y espero, espero que muchos me habéis dicho incluso que estáis en ese momento esta semana en el que tenéis que seguir adelante confiar en Dios y mientras salimos de esta última bienaventuranza Jesús dice algo que muchos de nosotros probablemente ya hemos escuchado pero esta mañana quiero subrayarlo quiero enfatizarlo la importancia de aplicarlo de una manera que nos conecta más en la relación que tenemos con Dios y como hacemos nuestra vida Jesús dice que tú y yo somos sal y luz sal y luz vamos ahora y vamos a ver que es lo que la escritura tiene que decirnos de esto Señor gracias por este día gracias por quien tú eres gracias porque tú Señor estás vivo gracias porque tú eres el que trabaja en nuestras vidas y el que nos llama a una relación más profunda contigo te agradezco Dios porque tú eres el que dices que ha venido para darnos vida y vida en abundancia pero que también no nos da solamente esa vida no tan solo nos perdona sino que también nos utiliza Señor para poder impactar al mundo de una manera Señor que tenga un propósito y que sea hermosa Señor tú confías en nosotros así que mientras tú confías en nosotros para continuar Señor te pido que tú nos hables en una manera profunda esta mañana Señor que no simplemente confiemos en nosotros sino que confiemos más en ti Señor guíanos en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Qué significa ser sal y luz? ¿Te has preguntado alguna vez esto? ¿Qué significa realmente ser sal y luz? Esto es algo que si has estado en la iglesia por algún periodo largo sabes lo que es lo has escuchado pero lo utilizamos como ve y se luz ve y se sal y si eres como yo te preguntas ¿Qué significa ser sal? Yo tengo una imaginación muy activa así que me imagino en un salero no, no es bueno si utilizamos estas frases y no tenemos cuidado serán frases que convertiremos en vocabulario cristianito y las utilizaremos y no sabremos qué significa no podremos aplicarlas en un escenario real para que el Espíritu Santo nos use y seamos diferencia y es tan importante mientras miramos todas estas bienaventuranzas y al final de la reunión las miraremos todas por última vez las leeremos juntos pero mientras miramos las bienaventuranzas Jesús nos llama y llega a este punto en que dice bienaventurados los pobres en espíritu acaba con bienaventurados los que son perseguidos pero dice mientras seguís mientras os comprometéis con esta vida misionera ser luz y ser sal así que ¿qué significa ser sal? ¿le has añadido valor alguna vez a algo? ¿has sido alguna vez el que has sido llamado a ser una diferencia en un momento importante? ¿te has sentido alguna vez que eras el que saltando en ese momento en ese momento crucial ibas a hacer que ocurriera lo que se necesitaba ocurrir? a lo mejor en tu vida familiar hiciste algo que sabías que tenías que hacer y cuando lo hiciste viste esta hermosa conexión que Dios utilizó para ser en tu familia o a lo mejor hay un amigo que dice necesito tu ayuda y tú te acercaste y dejaste que el Espíritu Santo te ayudara en esos momentos que eran complicados y pudiste ver como el Espíritu Santo te utilizó o a lo mejor has estado en ese momento antes en el que palabras salen de tu boca y dices wow eso ha sonado increíble ¿has estado allí antes? cuando has orado y has dicho Señor necesito tu sabiduría Espíritu Santo habla a través de mí por favor guíame y abres tu boca y dices sé que era mi voz pero wow soy muy inteligente y después te das cuenta no es que era el Espíritu Santo hablando a través de ti que añadió valor a esa situación y mientras mientras levantamos ese escenario fuera de lo que es las manos humanas donde Dios interviene es hermoso habrá un momento en los que tus hijos vendrán y te dirán que los ayudes y tú te sientes como el rey de reyes papi papi se ha roto y lo unes otra vez y dices eso es increíble papi sí lo soy dile a tu mamá para que se acuerde momentos en los que tus amigos te dicen necesito tu ayuda ayer justamente tuve este momento increíble en que todas las estrellas se anillaron fuimos a la casa de unos amigos y hacía mucho calor y fui a buscar fui a buscar hielo y os tiene una máquina de hielo en la nevera me dijeron no está rota John a lo mejor tú la puedes arreglar claro porque yo tengo mucha experiencia arreglando neveras claro no no la tengo y dije realmente no sé si puedo ayudaros y luego me di cuenta que el cual era el problema fundamental era que solo hablaban castellano y catalán y las instrucciones de la nevera estaban en inglés lo cual yo sé leer bastante bien así que pude arreglar la nevera y dijeron es increíble y no le digas a tus amigos porque no quiero que me llamen para arreglar neveras sino que cuando tú haces eso que hace una diferencia en el momento es hermoso y amo porque esta iglesia ha añadido valor recientemente y quiero quiero animaros quiero deciros contaros esto porque hace dos semanas os hablé de nuevos pasos esta misión que ayudamos en Bolivia y os conté que estaban en un momento crítico del ministerio allí ellos se encontraban en un punto en la que su casa y su ropa y la educación que hacen con los niños cuando les explican también de Jesús hacen algo impresionante en las vidas de estos niños impresionante y os expliqué cómo el gobierno acababa de poner una sanción iba a poner una sanción en su edificio los iba a cerrar si no arreglaban el edificio así que dije vamos a tomar una ofrenda especial y la semana pasada y la semana anterior por causa de vuestra generosidad hemos podido enviarles el dinero que necesitaban y aún más así que gracias por lo que habéis hecho ha sido increíble ha sido increíble y por causa de vuestra generosidad porque juntos dejamos que el Espíritu Santo nos lidere en algo que parece bueno haremos lo que podemos estos niños que están al otro lado del mundo hemos añadido valor a ese mundo esa diferencia que el Señor está haciendo allí y mientras el Espíritu Santo nos guía a hacer mientras nos conectamos a su corazón Él nos guía a hacer diferencia alrededor del mundo que está a nuestro alrededor y Él nos llama a ser sal nos llama a añadir valor nos llama a enriquecer Mateo 5.13 dice que vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se vuelve insípida alguien me dijo ¿cómo cómo dices algo que está salado en español? dice bueno dice sabor si pierdes tu sabor si la sal pierde su sabor ¿cómo recobrará este sabor? ya no sirve para nada sino que para que la gente la deseche y la pisotee y creo que esto es una escritura importante porque Jesús aquí dice sois la sal de la tierra y mientras vas y vives de manera misionera como Él te está llamando a vivir Él espera que tú hagas un par de cosas la sal hace esto lo he buscado preserva el jamón serrano o el jamón ibérico le da sabor le da riqueza y trae los sabores escondidos sino que añade también valor un poquito de sal puede hacer una diferencia y Jesús dice hey aquí está la cosa mientras tú vives estas bienaventuranzas eso es lo que tienes que hacer tienes que añadirle valor enriquecer el mundo alrededor tuyo en esa comunidad en la que vives tienes que añadir sabor tienes que añadir valor esto es lo que yo espero de ti que a donde sea que tú vayas seas la sal que a donde sea que tú vayas es posible que que todo parezca que va muy rápido pero que tú seas alguien intencional que de manera intencional levantes a gente traigas ánimo traigas esperanza traigas paz traigas gozo y que añadas valor a donde sea que tú vayas que traigas esa riqueza que no dejes que las cosas pasen sino que sea sal en esos momentos y me encanta como nos da esta instrucción nos dice esta otra idea que si la sal pierde su sabor no es buena para nadie y nos advierte que en nuestra en nuestra persecución de encontrarle más a él tenemos que asegurarnos de vivir la vida que él quiere que vivamos que podamos comprometernos con el mundo alrededor nuestro y que no perdamos nuestra efectividad nuestra saladez y así que me gusta ver cómo somos pasionales al buscar a Jesús porque él nos ha cambiado la vida él nos ha transformado pero si no tenemos cuidado si no vivimos una vida constante en rendición a él y pidiéndole al que nos utilice que nos lidere que nos guíe en convertir al mundo que nos rodea en algo mejor entonces nos volvemos vagos ¿a que sí? nos volvemos cómodos ¿a que sí? y llegamos a ese punto en el que nos olvidamos de que somos gente misionera y si nos olvidamos de esto se supone que tienes que estar en una misión se supone que tengo yo que estar en una misión la Biblia utiliza lenguaje como que somos gente que viene de paso que no somos de este lugar que no somos de esta tierra sino que nos ha mandado Jesús el Rey nos ha mandado a este mundo a hablar la verdad de quien es él a donde sea que vayamos y en todo lo que hagamos pero a veces si no tenemos cuidado perdemos esa sal si no tenemos cuidado perdemos esa pasión que nos guía a hacer lo que tenemos que hacer para hacer una diferencia en el reino de Dios y si hacemos esto perdemos el punto perdemos la idea de por qué estamos haciendo esto si no nos comprometemos a levantar a otros a mostrarles lo que Dios ha hecho cuando nos ha transformado a nosotros y a mostrarles lo que puede hacer en sus vidas llegamos a este punto en el que nos dormimos en el que no tenemos no hacemos impacto alrededor nuestro y perdemos efectividad y esto es una ilustración tan gráfica Jesús dice si no vives en la manera que tienes que vivir si no vives en la manera que tienes que vivir vamos a tirarlo y vamos a pisotearlo parece muy fuerte esa idea pero lo que él está intentando explicarnos es que si nuestra fe no está viva y no hace una diferencia cada día rindiéndonos y esperando que el Espíritu Santo nos utilice estamos perdiendo lo que es nuestra relación con Cristo ouch así que ¿qué es lo que dice? no dice que todo está perdido sino que dice sé sal y tú y yo tendríamos que llegar a este lugar en el que pidamos de manera intencional ¿cómo puedo Señor hacer esta diferencia alrededor mío? me encanta decir lo hicimos en Perú lo hicimos en Bolivia pero vamos a hacer cosas como estas otra vez pero cada día tendrías que estar viviendo tu vida de tal manera en la que digas Espíritu Santo ¿cómo puedo añadir valor a los que están alrededor mío? en esta familia en la que me has puesto a lo mejor conocen a Jesús a lo mejor no lo conoce y no significa que tienes que dar un paso hacia atrás sino que tienes que dar uno hacia adelante añadir valor a cada conversación levantar a otros y ayudarles a que se den cuenta que hay más hay más allá si solo conocieran a Jesús y allí donde trabajamos que cambie el sabor y que si fuéramos sal en la vecindario la gente nos vería podría ver que hay algo diferente pero tenemos que vivir nuestra fe en acción Él dice sé sal tú eres la sal de la tierra y amo esta parte también en la que Jesús nos advierte de esta sal porque hay algo importante que pasa con la sal cuando se utiliza de manera correcta añade un beneficio pero cuando se utiliza de una manera de una manera para uno mismo a lo mejor has ido al doctor alguna vez porque a lo mejor hay algo mal con tu nivel de la sal has estado allí alguna vez y yo y Brandy a veces vamos al doctor para que nos hagan un chequeo rutinario y si alguna vez vas a un chequeo rutinario no vayas con tu mujer porque seguramente está en mejor estado que tú y fuimos allí nos hicieron estos análisis de sangre y dijeron Brandy tu sangre está genial y nos mostraron esta pizarra en la que había tres colores verde naranja y rojo y tú estás Brandy en este lugar verde todo va perfecto y dicen John ¿a ti te gusta el queso? y yo digo claro hay algo más para comer el queso con pan el queso con pasta el queso con la torta con la tarta y bueno ¿tú ves este color naranja y rojo? bueno este eres tú ah bueno gracias y me puso esto tan insultante que me puso a un lado y me dijo a lo mejor tienes que comer menos queso y tienes que comer más verduritas y yo uff te odio la sal cuando se utiliza de manera correcta añade riqueza añade valor pero cuando es guardada cuando es utilizada solo para nosotros mismos nos hace daño el corazón porque si no somos gente que vive de manera misional y que utiliza los dones y los talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas para hacer una diferencia en el mundo alrededor nuestro de manera eventual este don que Él nos ha dado va a empezar a dañar nuestros corazones y nos convertiremos en gente en gente orgullosa que nos fijaremos siempre que es lo que Dios va a hacer en nosotros en vez de lo que Él puede hacer a través de nosotros en lo que podemos levantar su nombre y que la gente lo vea como un salvador seamos gente misionera enfoquémonos hacia afuera iglesia y dejemos que el Espíritu Santo nos utilice a enriquecer el mundo alrededor nuestro a hacerlo un mejor lugar y la segunda cosa es esta Él dice que nosotros somos la luz del mundo esto es una declaración muy grande ¿verdad? somos la luz del mundo y cuando piensas ser la luz del mundo me parece un poco fuerte eso es como ¿cómo voy a ser la luz del mundo? Mateo 5 14 al 16 dice vosotros sois la sal del mundo sois la luz del mundo y no podéis ser escondidos en una montaña si habéis visto alguna vez en Cataluña las ciudades los pueblitos las iglesias que están construidas en las montañas aquellas que bajan por la montaña y que parecen como imposibles de construir las puedes ver desde lejos ves la belleza de lo que son cómo están hechas así como la luz brilla la gente no la hace iluminar y la pone debajo de un bol no tiene sentido no tiene sentido porque nunca cogerías una luz y la esconderías nunca pondrías una luz en tu casa y la cubrirías con una sábana porque eso te va a provocar un fuego claro nunca tomarías algo y lo esconderías siendo que estás intentando iluminar porque no tiene sentido sino que por el contrario dice se pone en las repisas para que alumbre a todos los que estén en la casa así brille vuestra luz delante de todos para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y alaben y qué y piensen que eres increíble no sino que alaben a vuestro padre que está en el cielo es una imagen tan hermosa la que nos muestra dice hey mira no cojas algo que brilla que es hermoso y escóndelo no porque no tiene sentido lo que tienes que hacer es coger esa belleza esa luz y eso que da luz que da claridez que deja que la gente vea y tienes que ponerlo en una repisa tan alto como puedas para que todo el mundo pueda ver en esa oscuridad y cuando lo hagas eso va a brillar tan fuerte que la gente va a darle gloria a Dios ¿no es hermoso esto? cuando tú hagas esto de manera correcta cuando tú hagas esto de manera correcta vas a dejar que Dios brille a través de ti pero no por quien tú eres sino por lo que Él es y lo que ha hecho en tu vida brillará de tal manera de tal manera tan brillante que cuando la gente te mire dirá sé que esto no es Él sino que ese es Dios a través de Él sé que esta no es ella sino que hay algo más que necesito saber más ¿has tenido alguna vez esa conversación en la que la gente dice yo he estado ahí y la gente me dice John no hay manera de que esto me lo hayas dicho tú gracias ¿qué es lo que está pasando en tu corazón en tu vida que está cambiando la trayectoria de quien tú eres y que está cambiando a donde tienes que ir Dios nos está dando estas oportunidades hermosas de decir Cristo ha cambiado mi vida y sigo siendo la misma persona rota que siempre he sido pero aún así en las manos del Padre amoroso brillante que coge las piezas de mi corazón y las une para hacer algo hermoso y brilla a través de mí para hacer una diferencia en el mundo a mi alrededor así unos años atrás me invitaron a ir a a ir a trepar no sé qué que viene a tu idea cuando alguien te dice vamos a ir a trepar yo pienso que siempre ir hacia arriba ir hacia arriba de algo porque tiene sentido para mí pero estaba mirando de comprarme esas botas de comprarme esas hachas que utilizan en las películas tú sabes porque pensé que me vería bien y empecé a escribirle a mi amigo hey ¿qué tipo de cosas necesito? bueno tú solo llevas ropa la cual no te importe si se rompe bien ¿qué más necesito? unos zapatos cómodos ¿y cuándo traigo la hacha? no, no, no tienes que traer ninguna hacha no es ese tipo de película ah, vale, vale bueno, yo voy así que bueno llegamos a este lugar en el que él me da una especie de una especie de mono como toda una pieza que son pantalones y camiseta todo que se cierra desde abajo hacia arriba me dice te tienes que poner esto y me dice yo no quiero que me atrapen muerto en esto y te tienes que poner así que me lo puse espero que no veas las fotos nunca de que me saqué entonces me da este traje me da unos guantes y me da un casco con una luz muy grande y le digo ¿por qué necesito la luz si vamos a ir a trepar? y dice ay, me he olvidado de decirte que no vamos hacia arriba sino que vamos hacia abajo hacia dentro de la tierra vamos a una cueva ajá bueno, bien a lo mejor me hubieras dicho para que yo trajera otro par de de camisetas debajo así que mientras llegamos a esta roca grande dice bueno, aquí es donde empezamos y yo digo bueno, vamos a subir para bajar dice no, 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 no sino que había un pequeño agujero en la tierra y vamos a meternos por este y vamos a comenzar nuestro camino estaba lleno de barro y estoy seguro que de serpientes yo qué sé daba mucho miedo y mientras nos metemos dice bien, un, dos, tres y nos metíamos en esta oscuridad en la que yo no tenía ni idea dónde íbamos y llegamos a esta cueva en el final y gracias a Dios él me dijo hey, acuérdate de saltar al final y yo, oh, no así que bueno salté ahí al final y llegamos a esta sala en la que empezamos a ir más y más y más profundo en la tierra y fue increíble no sé si alguna vez has hecho esto pero fue realmente me sacaba el aliento los lugares a los que hemos estado las cosas que vimos las 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 cataratas que había que no podías ni siquiera ver dónde empezaban llegamos a cuevas que eran más grandes que esta sala con lagos y pensábamos wow ¿dónde estoy? esperaba que hubieran dinosaurios en algún punto ¡eh, los hemos encontrado! pero estábamos en esta aventura éramos como unos cinco tíos y llegamos a esta cueva que había un laguito y mientras mirábamos hacia alrededor veíamos la belleza que había alrededor nuestro que mucha gente no tendrá la oportunidad de ver y nos metimos como siete kilómetros por debajo de la tierra ella pensaba uy ¿cuánto más vamos a llegar antes de quedarnos sin aire? bueno entonces nos sentamos y nos dijo el guía acercaros sentaros en un círculo nos sentamos todos juntos uno al lado del otro y nos empezó a contar dónde estábamos nos empezó a contar de la cantidad de gente que había llegado a este lugar había muy poca gente que había llegado a ese lugar y tuvimos que firmar un papelito que ellos dejaron allí incluso y dijeron en esta profundidad nos dijo el guía no hay luz en este lugar si nosotros apagáramos nuestras luces veríamos que no hay ni siquiera un rayito pequeñito que pudiera entrar de luz y todos ah que guay que guay y dice bueno esto es lo que quiero que hagáis que apaguéis vuestras luces y todos ah bueno vale así que entonces todos empezamos a apagar nuestras luces uno a uno y mientras lo hacíamos viamos como la luz desaparecía de esta cueva y de repente ya no había ninguna luz nunca había una oscuridad tan oscura y estábamos ahí sentados en este momento y un tío hace esa risa como y sé que eres tú claro lo hice yo y otro más empieza a hacer sonidos de animales y otros te hacen bromas como que hay que hay arañas subiéndote espero que haya sido una broma porque si no hubiera sido una araña enorme y estábamos en esa oscuridad no podíamos ver nada y el guía nos dice estamos tan profundo y no hay ningún tipo de luz ¿sientes como tus ojos están intentando buscar ese poquito de luz? sí, sí lo siento mis ojos iban adelante y atrás adelante y atrás y no podía ver nada no veía nada y dice no hay nada aquí no hay ni siquiera un poquito de luz y todos sí dice de hecho si nos quedáramos aquí por otro día o dos días de la oscuridad que hay aquí nos volveríamos ciegos así que todos empezamos a entender nuestras luces clic, clic, clic todas encendidas y nos empezó a explicar que si nos hubiéramos quedado mucho tiempo en la oscuridad nos quedaríamos ciegos porque nuestros ojos buscarían tanto que se quedarían se rendirían en cierto punto así que para mí fue increíble cómo cómo ver ese poquito de luz cómo iluminaba toda la sala toda esa cueva y podías ver cómo empezábamos a entenderlas y veíamos con más claridad veías dónde pisabas cosas que a lo mejor no habías visto antes y poco a poco empezamos a darnos cuenta de lo que había a nuestro alrededor y esta escritura vino a mí que Jesús dice mientras vivamos una vida conectados a Él mientras vivamos una vida como ciudadanos en su regno tenemos que añadir sal a nuestro mundo alrededor tenemos que añadir esa luz que brilla a través de nosotros en los lugares más oscuros dice no escondas tu luz no escondas tu luz déjala brillar déjala brillar ante todos y aquí está la cosa mientras nos sentábamos allí yo veía esa imagen de cuántas veces nosotros dejamos que nuestros amigos o incluso nosotros mismos pasando por esos momentos de oscuridad nos olvidamos de lo que es la luz nos volvemos ciegos a la realidad a nuestro alrededor a la realidad en la que vivimos y Jesús aquí nos invita de una manera misionera a ti y a mí a no esconder esta luz que nos ha sido dada a que no la perdamos no nos llamó a ser cristianos secretos sino que nos dijo que día tras día dejemos brillar esta luz dejemos que brille de tal manera que dé luz a los que estén alrededor nuestro que brille de tal manera que mientras Él nos lidera la gente quiera acercarse a esta luz que a causa de lo que yo estoy haciendo en tu vida la gente pueda ver que quiera hacer algo en sus vidas también y que mientras lleguemos a ese lugar de oscuridad en el que ellos no sepan cómo moverse hacia delante o hacia atrás nosotros tengamos esa luz que podamos ser sal que podamos añadirles valor que podamos levantarlos que podamos enseñarles que en Cristo es y que traigamos a esa gente en un lugar al que puedan encontrar esperanza en Él que ellos puedan ver que Él está vivo y que quiere llamarlos a la misma vida que nos ha llamado a nosotros a ser ciudadanos de su reino y a vivir esa vida que es realmente valiosa y Jesús cuando vio a toda la gente en esa montaña se sentó y los discípulos vivieron a Él y Él empezó a enseñarles bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán la misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos vosotros sois la sal de la tierra vosotros sois la sal del mundo cierra tus ojos por un momento esta mañana en un momento vamos a orar y vamos a pasar un tiempo en reflexión nuestra esperanza es que las bienaventuranzas no haya sido una serie que hayamos hecho por ocho semanas y nos olvidemos de ella sino que nuestra oración nuestra esperanza es que este sea un momento de reforzar esta fundación que ya tenemos para entender como tenemos que involucrarnos en este mundo alrededor nuestro con nuestra relación con Jesús y que podamos vivir como gente misionera que este sea un momento en el que podamos pausar y realinearnos con nuestro Padre para acordarnos de lo que Él nos ha llamado a ser y a vivir de una manera práctica como Él quiere así que vamos a pasar un momento en reflexión en oración y dejar que Él nos hable pero antes de hacerlo siempre queremos hacer esta pregunta siempre queremos asegurarnos de dar la oportunidad que si estás aquí esta mañana y no sabes no conoces de Jesús y nunca le has pedido que entre a tu corazón nunca le has pedido que te perdonara que te diera esperanza que te diera paz que te diera una vida que sea valiosa para vivir a lo mejor estás aquí y dices Jesús John le quiero pedir a Jesús que entre a mi corazón o a lo mejor estás aquí y dices sabes que John yo era un seguidor de Cristo yo solía vivir una vida conectada con Él pero hace tanto tiempo que no lo hago y a lo mejor estás aquí esta mañana y dices sabes que John yo realmente podría utilizar un fresco comienzo así que con todas las cabezas agachadas y con los ojos cerrados te prometo que no voy a avergonzarte te prometo que no te voy a llamar a que salgas hacia adelante sino que quiero orar contigo quiero creer contigo porque esta es la decisión más grande que tomarás en tu vida así que si este eres tú nadie te está mirando si tú dices John quiero pedirle a Jesús que entre a mi corazón o dices John necesito un nuevo comienzo puedes levantar tu mano allí donde estás para que yo pueda orar por ti si si te veo necesito un fresco comienzo si si hermoso quiero pedirle a Cristo que entre a mi corazón esta mañana quiero un fresco comienzo si 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 lo veo vamos a hacer esto para apoyar a nuestros amigos que han levantado sus manos esta mañana vamos a orar esto juntos Señor Jesús te necesito perdóname por las cosas que haya hecho en el pasado perdóname por mis pecados ven a mi corazón te acepto como el hijo de Dios dame un fresco comienzo dame esperanza y dame un futuro brillante la Biblia dice que si tú le pides que entre si tú pides un fresco comienzo él te lo da dice que todo lo viejo se va y que lo nuevo viene eres una nueva criatura en Cristo Jesús y si has levantado tu mano y has orado esto esta mañana felicidades bienvenido a casa al final de la reunión tenemos allí atrás una mesa Next Step que queremos que vengas queremos darte una Biblia queremos darte algo de información en cómo puedes ir más profundamente en este camino que has empezado hoy así que bienvenido es un día fantástico así que en los próximos minutos vamos a pasar unos tiempos un momento en oración en reflexión y es simplemente esto como Dios te está pidiendo que seas sal has comenzado a perder tu sabor pídele que él te ayude entonces a volver a revivir en tu camino con él ¿cómo te está Cristo invitando a que dejes tu luz brillar? vamos a poner esto en la pantalla y por los próximos minutos quiero que estés en oración ¿cómo te está pidiendo él que te rindas y que vivas esto hoy? así que vamos a tomar el momento en oración y vendré otra vez a cerrar porque te está diciendo ¿cómo te está pidiendo él? Amén.